Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo Ahora si comencemos Hoy Hines recibe a Colo Colo por la segunda jornada del campeonato nacional de Chile 2023 La escuadra del cacique llega motivada a esta contienda porque en el debut pudo golear por 5 a 2 a Deporte Scopiapo Mientras que el conjunto de la ciudad de Rancagua también logró conseguir una victoria en el inicio del torneo Ya que venció por la mínima diferencia a Magallanes Este juego está programado para el día domingo 29 de enero a las 18 horas de Chile El futbolista Ben Barrington será nuevo refuerzo de Villarreal Así lo confirmó el reconocido periodista Fabricio Romano Quien indicó que muchos clubes de la Premier League lo vienen siguiendo Pero este optó por cambiar totalmente de aires Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video